Prometido en deuda, Juan Andrés. Sí señor, venle esto. Está a mi lado un gran hombre, don José Luis Pinto, que este señor fue el gran cultivador, que además es medicina holística, biomagnetismo, ya me está preguntando eso. Y él fue quien nos presentó en este programa los tremendos beneficios del palo negro. Muchas gracias por estar con nosotros, amigo mío. Le quiero hacer de partida una pregunta. ¿Cómo usted llega a conocer esta planta y qué significó en su vida? Mira, te voy a aclarar algo. La verdad que no es Pinto, Pino. Pino. Ah, Pino. Pino, pues solo es Pino. Pero yo como llego a esta planta, básicamente porque generalmente uno, en la familia, yo creo que debe tener uno un médico y debe tener un abogado para solucionar varios temas. Cuando mi papá de él estuvo bien enfermo, yo recurrí y lamentablemente la medicina alópata no me dio ninguna solución. Perfecto. O sea, ¿seguimos en un tratamiento alópata? Seguimos en un tratamiento alópata. Fue agredido dentro del hospital. Muy mal tratado. ¿Qué enfermedad tenía él, disculpa, José Luis? Tenía cáncer... Cáncer al... Páncreas. Sí, correcto. Páncreas. Entonces, bueno, como anécdota, lo iban a visitar al hospital. Harta gente dentro de eso que inició lo de todo. Pasaban por el pasillo y lo saludaron así, y don Rolando decía, ¿cómo estás? Bien, sí, bien. Bueno, mi padre se agravó, no hubo mayor solución. Pero cuando me tocó llegar a la cuenta, me di cuenta que todo eso, ¿cómo está? Eran todas cobrados. Eran todas como consultas. Claro, eran todas consultas. Perfecto. Y ahí, ¿cómo llega usted a Palones? Yo ahí empiezo a investigar qué cosas podía... Hacer un trabajo personal, digamos, porque claramente por ahí no iba a conseguir nada. Me derivo al área alternativa, empiezo a investigar, empiezo a ver qué cosas, no solamente para la familia, sino para otras personas, podrían ayudar. Perfecto. Y ahí encuentro... O sea, surge usted claramente una vocación para que nadie más le pase lo que le está ocurriendo a su padre. Más que nada, como decía yo, en realidad cuando uno en la familia debe tener un médico, yo digo, bueno, yo podría ser la persona que podría ayudar a mi familia. Y ahí, ¿cómo llega el Palo Negro puntualmente? Y yo llego al Palo Negro básicamente a través del Internet, hace años atrás, investigando a un señor, un científico, que hacía un trabajo en la Universidad Austral, en la Universidad de Andrés Bello, y hablaba sobre el alesto carpa rigularis y conocida como Palo Negro. El nombre científico de esta planta, ya. Entonces... ¿Qué es originaria de dónde? Es originaria entre la séptima y la décima región. Perfecto. O sea, en nuestra tierra. Correcto. Es la endémica de esta zona. Es una planta muy firme, ¿puede batallar fácilmente en todo tipo de clima en general o necesita ciertas condiciones especiales? Necesita semiluz. ¿Ya? Necesita harta cantidad de agua. Perfecto. Seda entre las cordilleras. Perfecto. Mira, y mientras me cuentas, por favor, acompáñeme, que tenemos acá algunas muestras que usted trajo, don José Luis. Perfecto. Ok. Aquí lo tenemos en dos versiones. Por un lado, es una planta que... ¿Qué se utiliza realmente? ¿Las hojas y el tallo? ¿O solamente, digamos, una parte? No, se utiliza tallos, se utilizan las hojas y se utilizan las flores. ¿Todo eso junto? Todo junto. Perfecto. La planta cuestión. ¿Cuánto demora en crecer, por ejemplo, si una persona quisiera comenzar lo que usted hizo plantando esto en su jardín, más o menos? Es de rápido crecimiento. Yo creo que... Bueno, yo lo tengo y más o menos dos, tres meses ya he tenido una plantita más o menos... Perfecto. Que te puede dar sus beneficios. Te puede dar beneficios, correcto. Le quiero hacer una pregunta, don José Luis. ¿Usted alcanzó a darle esto a su padre o...? Lamentablemente no. Lamentablemente no alcanzó. Perfecto. Sin embargo, ¿cuál es su experiencia personal con el palo negro? Bueno, mi experiencia personal con el palo negro, yo lo había contado, pero yo hace años atrás estaba imposibilitado de comer cierto tipo de alimentos. Perfecto. Una naranja en la noche, una empanada, pero a mí era imposible. Perfecto. Una condición gástrica terrible. Una condición gástrica terrible. Me levantaba en la noche, sobresalto, no sé si a alguien le pasó los televidentes, pero me saltaba de la cama al espejo y me miraba y decía, ¿en qué momento yo logro contener y sacarme la respiración que me permita seguir viviendo? Perfecto. De esa forma. Entonces, usted comienza a tomar estas infusiones que vamos a explicar acá perfectamente, gracias a nuestro amigo, ¿cómo se prepara? ¿Y usted en cuánto tiempo de consumirlo y en qué cantidad? ¿Usted lo tomaba esto como un tecito en la mañana? Yo tomaba como un tecito, tres hojas y las machacaba bien, una agüita. Perfecto. Como una clásica infusión. O a veces, correcto, a veces me lo echaba a la boca en la comida, pero en un mes ya este asunto ya está completamente solucionado. Hasta el día de hoy que ya no tiene ningún problema. Si quiere se manda un kilo de naranja, así que... Ahora tiene un problema que yo me como toda la empanada. Perfecto. Hasta la empanada, si en realidad la empanada está siendo un problema en mi vida actualmente. Bueno, entonces, finalmente usted se cura. Y usted tiene una historia, me acuerdo, con su perrito, creo que, que tenía un tumor o algo así. No, ahí hay un error. Ah, perfecto, aplícame. Está compaginado. Cuando yo empiezo a investigar todo esto de las terapias alternativas, voy sobre el paro negro, voy sobre otras hierbas y también me encuentro que hay una persona en el sector de Yumbel que produce un agua que alcaliniza. Perfecto. Que la carga con cierto grado de electricidad. Con cierto grado de electricidad, con cierto electrolosis, electroisi. Y eso yo se la di a mi perro. Él tenía un tumor en la entrepierna, pero media hora y ese... Absolutamente. Que es el principio del biomagnetismo que usted ha entendido que usted también lo practica. El principio del biomagnetismo, cierto, lo que tú también sabes que es, en el fondo, normalizar el pH. Exactamente. Por supuesto. O sea, quitarle, digamos, ese exceso de acidez que tiene y que nos enferma y agregarle la perfecta alcalinidad. Don José Luis, quiero, por favor, que si nos puede explicar un poquito. Tenemos acá, estas son dos opciones que uno puede convertir en la planta o necesitamos tanto el palito, ¿cierto?, el tallo como esta hojita molida. ¿Necesitamos los dos para hacer la mezcla? La verdad que era una opción, pero yo traje la otra porque en el fondo para dar la idea que el palito negro puede venir de esta forma puede venir de esta forma. Perfecto. Pero lo lógico es que se llegue a moler. ¿En donde yo mezclo, tallo, hoja y la flor misma? Correcto. Perfecto. Todos estos tres ingredientes, parte de la composición de la planta, están resumidos en este molidito que usted hizo. ¿Qué hago yo con esto ahora? Entonces, este molido, las personas a veces no hayan cómo molerlo. Perfecto. Porque llegan a este punto. Llegan, o sea, llegan a este punto y dicen, ¿cómo lo empiezo a picar? Ah, por supuesto. ¿Cómo lo empiezo a moler? Entonces, fácil, yo tomé esa máquina para moler trigo o carne y quedó ahí. Ah, perfecto. Sí, con el fedor. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Espéreme un poquito, Solí, porque,